¿Qué es el tema de la vida? ¿Qué es el tema de la vida? Cuando hay un trabajo y cuando hay una acción permanente de búsqueda de la verdad como uno ha hecho, pues se da cuenta que eso no puede ser, no es una novedad. El tema es que las autoridades lo miren como normal y que algunas que participen en lo mismo, que es en este caso. La importancia aquí es que un comité, una organización está diciendo que utilizan a miembros de la población civil o miembros quizá de la organización Masta para que comercialice con la droga o con narcotráfico. Yo creo que ese es el tema, pero ninguna cosa, nada justifica el asesinato, nada justifica la muerte. Por eso es que nosotros creemos que las autoridades de este país deben de trabajar con el sentido de urgencia en la prevención. Y prevenir no es usando el uniforme militar ni policial ni las armas militares para acallar y someter a una población y tener ya tres familias que están llenas de dolor, llenas de tristeza y de convulsión. Además, ¿quiénes son ellos para asesinar sin un proceso previo de investigación? Si realmente los cargos que les pueden echar hoy a los que no se pueden defender, que están asesinados, estaban haciendo, estaban cometiendo desilícito. Aquí la urgencia que hay en el país es de investigaciones transparentes, no manipuladas. Ya después que han asesinado a un grupo, a una persona o a muchos miembros de una comunidad, decir que estaban metidas en el narcotráfico y que por eso las mataron, me parece absolutamente violatorios de los derechos humanos y además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución de la República. Doña Berta, se criticó bastante el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales cuando pues decían que él permitió aterrizar avionetas con cargamento de droga, dejó pasar el narcotráfico y pues estamos viendo que este problema aquí en esta localidad precisamente continúa, es decir, las cosas no han cambiado, estamos en lo mismo. El tema del crimen organizado y el narcotráfico no es un tema de sólo criticar y criticar, yo creo que es un tema de compromiso moral y de ética, porque para que eso suceda tienen que estar bien involucrados tal vez las autoridades que dan el paso, lo que dan y cuando digo las autoridades son desde las mismas fuerzas armadas que son las que controlan a aeronáutica, son las que están ahí, no se requiere, mire, no se requiere ni ser un investigador a profundidad, aquí han habido, se han dado informaciones de gente que ha estado metida, ha dicho cómo opera el narcotráfico, casi ha dado el nombre de quienes están en ese ilícito negocio y no ha pasado nada, no pasó nada, es más fácil que le pase al quien denuncia, al quien está poniendo en advertencia cómo opera y desde las propias fuerzas armadas, desde los propios ministerios de seguridad interior, hay mucha gente, hay muchos oficiales que han hablado y lo que han hecho, o destituirlos o realmente, sí, destituirlos en, cómo le dicen este, indecorosamente, le han votado y lo han degradado, porque no hay disposición, no hay voluntad para investigar y acabar con un negocio que para uno es muy fructífero, pero para el resto, la gran mayoría de la población la pone en indefensión, porque en nombre de esa inseguridad que se ha venido creando, es que tenemos los resultados de estas tres misquitos asesinados y hoy hay una especie de confusión, estaban o no estaban y si estaban, por eso los mataron, pero también si no estaban es injusto, yo creo que se debe ya de tener un poquito de más respeto por la inteligencia y se debe de tener respeto por la vida de las personas, independientemente de quien sea, porque si no estamos ratificando que estamos ante un Estado fallido, que no hace uso de los recursos legales que hay, sino que hace uso de la brutalidad y del salvajismo como lo que sucedió ayer en la Mosquitia. Ahora, su sugerencia desde, supuesto, como defensora de derechos humanos y de la vida, su sugerencia a estas personas, a esta organización que le exija al Estado, investigue estos casos que le exige al Estado devolver al pueblo miquito tranquilidad y paz a falta de voluntad de estos, ¿cuál es su sugerencia? Mire, es que yo sí creo que debería de haber un llamado nacional de todas las personas que creemos que la vida es primero y que hay que defender la vida a costa de lo que sea, inclusive a veces hasta costa de la propia vida, el respeto tiene que darse ya y es de carácter urgente y que no se siga manipulando los hechos en que van en contra de la vida de las personas. La manipulación es la que hemos tenido todo este tiempo. Aquí hablamos de impunidad y la impunidad es justo, una, porque cuando se cometen los delitos que algunos son de lesa humanidad, como es la desaparición forzada por la cual mañana en Ginebra, Honduras va a estar ahí, justificando la incapacidad que ha tenido en más de 35 años de haber podido dar respuesta a los familiares y a las víctimas y a la comunidad internacional sobre el tema de la desaparición forzada, a eso nos referimos cuando hablamos de impunidad, es que creen que con decir que se ha abierto un proceso de investigación y desde las mismas entidades que se encargan de investigación manipulan los resultados y exoneran de responsabilidad a los que han cometido el delito, justificando los asesinatos y justificando las muertes a las personas, desde ahí estamos muy mal planteados. Esa es la impunidad, es la que genera los diferentes organismos del Estado. Yo sé que por más llamados que hagamos, aunque sean colectivos, unilaterales, si no se decide, si no hay voluntad política de atacar a quien reprime, a quien usa el uniforme y las armas y sus puestos para aniquilar a la población civil, lógicamente Honduras no va a avanzar en materia de derechos humanos, porque cuando nosotros hablamos que hay violaciones a derechos humanos, es cuando agentes del Estado encubiertos de autoridad o embestidos de autoridad cometen hechos como los que cometieron ayer por la tarde. Ellos tienen todo el entrenamiento, todo lo tienen, todo lo tienen, como para poder haber sometido a estas tres personas y llevarlas a los tribunales sin haberles quitado la vida. ¿Cómo usted va a creer que estas tres personas, desarmadas con palos tal vez, yo no sé si están en palos o piedras, iban a hacer peligro para gente que está capacitada, que anda con armas y con protección, hasta con blindaje, en el cuerpo, no van a hacer peligro como para que lo mataran. Yo creo que mientras se justifique la muerte y el asesinato de personas, no vamos a llegar a nada. Ya el Ministerio Público debería de estar haciendo un alto a hechos como estos que se dieron, independientemente a qué se dedicaran ellos, porque después de muertos no pueden decir es que se dedicaban a esto. Si tenían ya la información que se dedicaban al negocio ilícito, debieron haberlos, ¿qué? Detenido y puesto a la orden de los tribunales con todos los elementos y pruebas de carga para no detenerlos arbitrariamente. Pero, doña Berta, ¿qué está sucediendo con la comunidad de derechos humanos a nivel internacional? Porque el Estado, como usted dice, se puede considerar un Estado fallido, ya que está haciendo demasiadas violaciones a los derechos humanos y no le interesa prácticamente este tema, sigue violentándolos. Y la comunidad internacional, ¿será que no hay sanciones fuertes para ellos? ¿Por eso esto le permite al Estado ser un violator de derechos humanos? Mire, yo creo que justo los organismos internacionales de derechos humanos y las organizaciones y el sistema interamericano de derechos humanos, pues sus mandatos son en marco de los Estados que funcionan, de los Estados de Derecho que funcionan. Y dentro de ese marco ellos hacen sus sugerencias, hacen sus recomendaciones, advierten y le dicen, Estado, ustedes están cometiendo tal y tal delito, ustedes deben de investigar para sancionar a sus… no es a usted como civil, es a sus propias autoridades porque es donde se comete delito. Me parece que la comunidad internacional de protección de derechos humanos hace lo que dentro de sus mandatos llega. El tema que en Honduras pareciera que ha fracasado en los estándares internacionales porque Honduras está fallida y eso en el sistema democrático de derechos, no hay un Estado de Derecho. Lo que hay es una dictadura y un gobierno civil sostenido por los militares y una dictadura militar y ahí entonces es donde se pierde todos los esfuerzos que podamos hacer tanto los organismos internacionales de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, como las internacionales, como las locales. Y se necesita tener un fuerte convencimiento y una vocación de derechos humanos para no frustrarse uno, para saber que le está apostando a fortalecer, si no hoy, pero quizá mañana, en un futuro no tan largo, el Estado. Honduras, en materia de derechos humanos y en materia de Estado, está fracasado. No es colocando a los que obedecen el mandato único de Casa Presidencial que se va a cambiar la historia y la democracia en Honduras solamente cuando asuman su rol, cuando cumplan con los mandatos que se les da, por ejemplo, que tienen en el Ministerio Público, que tienen en el Comisionado Nacional, que tienen en el Ministerio de Derechos Humanos. Solamente cuando se cumpla con los mandatos con independencia y el Poder Judicial es que podemos cambiar. De lo contrario, aquí yo le digo que a 10 años yo no miro una Honduras fortalecida. Al contrario, miro una Honduras cada vez más debilitada porque hay dos Honduras y lo dijo cuando tomó posición el régimen. Dijo los de aquí y los de allá. Lo dijo, lo dijo. Y no es porque uno lo quiere tomar como chiste. No está claro. Y no se está haciendo nada para encontrar a los de aquí y con los de allá. Al contrario, se está dividiendo y polarizando más, pensando en quién tiene y quién saca el puño más fuerte y quién saca el colmío más grande en contra de una población que realmente está desarmada y está totalmente vulnerable. y expuesta a la dictadura, expuesta a la vota militar. Yo creo que desde ahí estamos en indefensión, pero que no tenemos ninguna intención, por lo menos en mi caso, de dejar de luchar porque Honduras sí pueda un día tener vocación para el respeto de los derechos humanos, para garantizar a la población hondureña que sí agarra el ejercicio de la defensa de los derechos humanos o el tutelaje de los derechos humanos como eje fundamental para garantizar que el país avanza. Entonces, vamos a ir construyendo ciudadanía. Mi llamado es que con todo lo que se ha dado, con todo lo que tenemos, con todo lo que está por vivir, sigamos viendo cómo implementamos, cómo hacemos uso de los estándares nacionales e internacionales que nos focaliza un camino en respeto a los derechos humanos. Ese es nuestro llamado. Gracias. 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 Gracias.